Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier deseladora a la cual estáis viendo estos yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Blender Mania 3D, sección de Hawái and Pilot Radio y vamos con el cuarto vídeo que le estamos dedicando a lo que es el Hausian Speeder bueno, sería Aero Speeder, pero bueno, es el aerodeslizador, es una nave tan interesante que le estamos dedicando a Hausian Haupi, que se lo merece vamos a cambiar justamente aquí, sí, ya lo tenemos ahí y estamos en la pantalla completa, ¿no? Sí, eso que estáis viendo es el OBS, ese pantallazo aplicación que estoy utilizando para esto teníamos esto que está basado justamente en algo de justamente de una ilustración de Ian McKee, ¿vale? Ian McKee, no sé cómo se dirá, pero es Ian McKee un ilustrador muy bueno que podéis encontrar directamente en Debian Art vamos a hacer unas modificaciones porque no se trata de hacer esto se trata de irle creando cositas interesantes y tal a todo esto bien, se me ocurre una cosa, ¿vale? y en la siguiente, vamos a ver, vamos a darle a botón de la derecha pero en botón de la derecha, tabulador, que pasamos con tabulador desde el Edit Mode, bueno, más bien desde el Object Mode al Edit Mode, ¿vale? para poder editarlo y directamente lo que vamos a hacer es ¿os acordáis lo que hemos hecho justamente aquí? bueno, pues vamos a hacerlo muy parecido en el otro sitio, ¿vale? yo calculo que esto es dividido en dos partes iguales, ¿vale? así que también podría cogerle aquí y crearle a esta cara de aquí ¡ah! que estoy con esto, ¿vale? bien venga, pues a esta cara de aquí, Control-R y le vamos a crear aquí una división que venga más o menos a la misma altura que tenía justamente este, ¿vale? a ver si lo somos capaces de hacerlo más o menos ahí bien, y ahora voy a crear doy a Enter y le vamos a crear otra división, ¿vale? justamente aquí yo creo que sería ahí sí, pudiera ser ahí le vamos a hacer aquí una división justamente a ver, Control-R y le hacemos una división que esté más o menos por aquí para hacer unos cuadraditos interesantes vale, bien ahí ya lo tenemos ni que decir tiene que cada vez que yo creo una división se me aumentan el número de vértices que da gusto, ¿vale? así que claro, lógicamente tener en cuenta hay gente que se estará llevando las manos a la cabeza dice ¿pero qué de vértices hace este hombre? no tiene ni idea ya, pero es que la utilidad de esto no es precisamente el tema de los vértices, ¿vale? sino la utilidad de esto realmente es crear una nave que no vaya a ser utilizada en un videojuego porque tendría que pasar por manos del modelador y quitar de esos vértices que fueran así que se van repitiendo y así con unos 5.000 mucha suerte con ello y sino que lo que le vamos a hacer es directamente ser incluida en en algo que va a ser un diorama y la única utilidad es que vamos a tener va a ser directamente pues ponerla y ponerla en un que se pueda mirar en 3D en un editor 3D bueno vamos a ver vamos a venirnos aquí y a esto le voy a hacer una cosa muy interesante voy a excluirlo en el eje de la Z que ya me lo dan y lo excluyo hasta aquí vale ahora le voy a excluir un pelín y le voy a dar un escalado para verlo mejor vamos a venirnos aquí y le ha dado un escalado vale lo ha puesto justamente ahí pero no me gusta ese escalado así que le vamos a dar a control Z y vamos a ver que aquí tenemos las opciones de que es lo que tengo que hacer esto sería el punto del centro del objeto vale este es el cursor que es el 00 y tenemos muchos más tenemos uno que es muy buena los orígenes individuales y ese es lo que quiero hacer vamos a continuar más adelante no esperad un segundo vale bien colgamos porque no he deseado bien eso seguramente a alguien que eso le vamos a darle a escalado un poquito así vale lo vamos a subir ahora le subimos otro un poquito más le decimos un escalado y veis que lo hace al centro de ese objeto un poquito más por aquí vale ahí lo tenemos bien qué bonito qué bonito está quedando muy bien me gusta y ahora vengo por aquí quiero un escalado que venga ahora voy a ponerle por aquí le voy a decir que quiero control B a ver cómo me funciona el control B en estos no porque me lo va no le he dado al control B qué es eso en este de aquí control B control B vamos a acercarnos un poquito porque si no ni yo mismo lo puedo ver y le vamos a dar un control B para redondearlo vale hacia afuera ya pero no tendría que ser justamente claro lo está haciendo desde esas partes ahí lo que quiero es hacer un control B justamente de las esquinas que hay vale así que voy a coger esta esquina ah con las aristas dos va fuera este esa 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 a ver si me funciona también poniéndole con estas vale yo creo que sí esa y esa para que el redondeo me lo haga de esas aristas vale control B ahora sí y vamos a sí se me lo hace ahí veis que llega hasta ahí bien ahora voy a pinchar justamente en las caras tres y voy a seleccionar esta cara y esta cara vale es muy interesante lo que vamos a hacer vale tenemos que hacer algo algo realmente bonito vale así que lo que lo voy a hacer es voy a verlo desde el 1 me lo voy a bajar un poquito ya está en horizontal vamos a a excluirlo un pelín le decimos que queremos un escalado estiramos otro por el pelín le decimos que queremos excluir otro pelín le damos el escalado si más o menos por ahí vale ya tenemos eso y ahora viene la parte más interesante vamos a hacerlo más pequeñito y vamos a decirle que queremos excluirlo hasta aquí más o menos vale bien a partir de aquí lo que tenemos que hacer es un un vamos a decirle que queremos excluir un poquito vale le damos un escalado ahí está muy bien le vamos a decir que queremos sí ahí están esos escalados y ahora es el trabajo de uno de ellos vale para ello tengo que estar situado en el frontal mi parte central la tengo que tener clara que es esa parte que tengo en azul lo que pasa no lo voy a poder ver pero bueno vamos a darle a un escalado bueno un escalado no un excluir desde ahí podría haberlo hecho con los dos vale creo que sí vamos a darle control z de nuevo vale bien ahora sí cojo esta y cojo esta y ahora digo un excluir otro excluir muy chiquitín ahora le digo un escalado ya lo tengo y ahora aquí con esta de aquí voy a ir haciendo giros de 15 grados excluir por aquí le digo rotar 15 15 grados sería para el otro lado así que no escape rotate rotar unos menos 15 grados a ver dónde estás porque esta es una operación muy delicada excluir un pelín le digo un escalado bueno ahí he puesto un excluir vale era control z bien un escalado mayor bien a este le voy a hacer exactamente lo mismo un excluir pero claro tengo que tener claro qué es lo que yo quiero hacer excluir más o menos por ahí un rotar rotar 15 grados ahora un escalado bueno sería un excluir un pelín para allá un escalado has excluido un escalado bien ya se harían los dos más o menos igual bien y ahora cuando ya tenga esto mira lo que ha hecho fuera asco 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 no me gusta bien lo vamos a hacer desde aquí escalado o excluir un escalado más chiquitito excluir un pelín le vamos a decir que quiero estirar rotar otros 15 grados sería 45 15 y 45 son 90 45 grados pero para el otro lado control z escape claro no lo estás viendo bien vale excluir hemos dicho hemos dicho rotar 15 grados vale bien rotar menos 45 grados vale excluir rotar menos 15 grados rotar vamos a ponerlo así bien ahora sí está en vertical y le digo que excluir un poquito más para allá a la mitad más o menos aquí aquí sí voy a hacerle un excluir hasta aquí y que sea hasta la mitad y que sea excluir no excluir no escalar escalar mucho más grande excluir ¿dónde las hayan dado tú? en el eje de la X sería excluir en el eje de la X veis que ahora sí un pelín para crearle esa diferencia vale le digo escalado más chiquitito excluir por aquí más o menos yo creo que sería por ahí y le vamos a rotar rotar ahí estaría excluir lo vamos a rotar totalmente ah ¿qué has hecho? para allá así por ejemplo excluir podemos haber hecho algo mejor vale vamos a quitar esto y esto lo podía haber excluido he dicho excluir un poco hacia acá hacia esa altura más o menos un poquito aquí decirle que quiero excluir aquí un escalado le he dado un rotado un escalado con roceta no aquí es donde le voy a dar un otro escalado así grande excluir hasta ahí más o menos y otro excluir chiquitito ahí más o menos y un escalado que lo cierre bien y ahora fíjate que ahora voy a poder coger este y llevármelo para arriba excluir en el eje de la z he dicho z ahí está para que quede algo diferente vale ha quedado algo muy muy interesante vale lleno de cables lleno de cosas de tuberías que sería más o menos lo que queremos hacer vale ahora voy a crearle aquí una tubería vale que vaya para el otro lado vale y nos está quedando bastante bien vale ahora otra cosa que quería hacer mira voy a coger esta de aquí esta 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 y esta me tengo que situar justamente aquí y le voy a decir que excluir excluir en el eje de la z que ya lo tenía hacia abajo en el frontal le voy a decir un escalado y aquí le voy a decir un go hacia la en el eje de la y así un poco curvo vale ahora me sitúo justamente en el frontal le digo excluir que estaría ahí y ahora le voy a decir que quiero un escalado escalado un poquito más ahí y ahora un go desde aquí para poderlo ver bien un go en el eje de la i le voy a poner un go en el eje de la z vale va a funcionar bastante bien ya tengo ahí bien ahora tendría que hacer que este de aquí vale irme para la derecha lo que pasa que tengo que hacerlo casi mejor si en este de aquí lo voy a llevar para la derecha o lo hago en este voy a hacerlo con estos vale este y este este y este yo no yo creo que con uno que le haga es suficiente vale va a hacerlo con los dos va a hacerlo con todo ala no te has ido fuera que has hecho venimos aquí venimos aquí y venimos aquí y lo voy a redondear vale para eso me voy a la parte de arriba a la vista de arriba pero es que tengo que estar situado aquí bien y vamos para allá quiero excluir vale y se me va para acá voy a ponerle por aquí quiero rotar en cuanto a rotar en cuanto al eje de la I de la Z excluir a ver que tal quedaría en el 3 y en el control 3 si ahí estaría bien vamos a go en el eje de la Z para dejarlo un poco más recto ahí estaría vamos al 7 le decimos que queremos excluir un poco para acá lo vamos a llevar un poco hacia la derecha excluir el IN por aquí y esa parte de ahí la voy a tengo que hacerle un escalado vale escalar va a check vamos a venirnos al 7 porque hay que llevárselo go en el eje de la X más o menos por ahí se nos ha olvidado también este ha sido queremos las aristas vale todas esas aristas queremos go en el eje de la X por aquí ahí estaría y estas de aquí lo voy a señalar ahora no me coge no me lo están cogiendo vamos a ver 3 llévate bien conmigo hombre es un tío muy majo bien eso de ahí lo vamos a a ver el 3 es este pero con el control me vengo para acá Q en el eje de la Z me lo llevo para acá para darle una cierta tensión bien y go a ver hasta dónde llega este hasta ahí este que me interesa que vaya más o menos bordeándolo todo pero no lo quiero tan grande vale entonces le voy a dar un excluir en el eje de la X perdón de la Y de la Y que me lo lleve por aquí le voy a decir un escalado mayor le voy a decir un go para que se lo lleve para arriba go en el eje de la Z si hasta ahí más o menos ahí estaría bien y a ver ahora tengo que hacerle un go en el eje de la X ¿qué has hecho? no sé lo que ha hecho no sé lo que ha hecho vale go pero tengo que estar situado aquí para poderlo ver bien go en el eje de la X y ahora un go en el eje de la Y que es la amplitud y lo voy a poner tal que aquí hasta que me desaparezcan todas esas cosas vamos a darle un escalado mayor para que esto funcione vale ahí está y esos vértices de ahí no me están funcionando bien vale veis que esos vértices ahí no vamos a los vértices vamos a señalar esos dos vértices que tengo ahí este y este vale y desde la derecha le digo go en el eje de la Z que lo baje un poco ahora va a funcionar un poco mejor go en el eje de la Y que me lo lleve para acá y con estos de aquí voy a hacer lo mismo estos dos que tengo aquí le voy a decir un go en el eje de la Z para que no desentone tanto y también desde aquí le digo un go en el eje de la X para que lo vaya cerrando vale yo creo que así quedaría bastante bien es totalmente es una algo totalmente separado lo que pasa que esta parte de aquí a lo mejor debería estar más cerca pero bueno vamos a dejar así cosas interesantes vale que vamos a hacer ahí me voy a duplicar subdividir esa cara ah que has hecho has subdividido los vértices no hombre no vamos a venirnos aquí y vamos a seleccionar esta cara y subdividir otra vez subdividir eso me va a dar unos cuantos unas cuantas cosas aquí vale voy a utilizar estas dos y estas de aquí vale por ejemplo y ahora voy a hacerle algo muy interesante vale voy a situarme en el 7 y le digo que quiero un go ah fíjate lo que ha hecho claro has cogido los vértices que no eran vale tenías que haber cogido por ejemplo mira este de aquí podías haber cogido claro va 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 ya sé lo que pasa aquí control z vamos a quitar esto bien aquí es con una y tenía que haber cogido una y no me hace caso esto es un rollo botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir bien voy a coger estos le digo botón de la derecha que perdón la i para crear las caras y ahora voy a crear unas caras que sean un poquito más así me vale y ahora le digo excluir desde aquí excluir aunque pase no hay ningún tipo de problema vale porque ahora yo voy a coger esta y esta y las voy a excluir a ver esta y esta y las voy a excluir en el eje de la x vale hasta que queden paradas hola que has hecho espera 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 vamos a llevarnos tú y yo bien vale esa esa vamos a darle control z bien ahora vamos a ver quiero girarlas rotate que esté más o menos así y ahora le digo go no no es go es excluir excluir ahora sí ahora sí que va va a funcionar porque le voy a coger esta arista porque no lo voy a hacer con eso porque no me va a crear ahí un un meollo de mucho cuidado esta y esta go en el eje de la z no perdón de la z de la x un poco más a la derecha y ahí queda totalmente clavada fíjate que chulo que me ha quedado bueno pues este sería más o menos como ha quedado le quedan unas cuantas cositas más que hacer vale pero de momento esta sería este sería el prototipo le queda un poquito lo que es el timón etcétera y tal pero bueno ha quedado bastante bien vale así que damos por finalizado justamente este elemento hasta el momento os lo digo un pareado pero es que soy un timón más salado podría haber utilizado un terceto y haber dicho como te suscribas pero bueno que vamos para allá y entonces ya tenemos justamente aquí esta esta interpretación y tal del hausian spider vale así que un fortísimo abrazo nos vemos y hasta la vista adiós